Este viernes en la ciudad de Puebla se llevó a cabo el juego de preparación de la selección mexicana de básquetbol ante Argentina de cara al mundial de la especialidad. Aquí los detalles. La gira de los 12 guerreros por la República Mexicana antes del mundial de la FIBA llegó a Puebla, luego de vencer en tres ocasiones a Colombia, por lo que ahora el rival fue Argentina, que llegó a la Angelópolis con un cuadro alterno. La gira que hemos hecho tanto en Mérida, Torreón, Ciudad Juárez y ahora Puebla, que la verdad muchas gracias a toda la afición que nos apoyaban, ha abarrotado todos los gimnasios y el cariño de toda la gente que nos muestra. Es algo que nunca en mi carrera había vivido y yo creo que eso hace que el básquetbol siga creciendo. En el primer parcial, la albiceleste aprovechó los errores de México para irse adelante 22 a 16, pero después de la sacudida, los 12 guerreros mejoraron en el segundo cuarto por conducto de una seguidilla de triples de Paul Stoll y el estilo de Paco Cruz desde las esquinas. Por lo que el marcador terminó 42 a 41 a favor de Argentina. México México mostró su mejor versión de regreso de los vestuarios. Cruz regaló dos incursiones más y Girón salió del atasco con un triple por todo lo alto para recortar la distancia 54 a 56. Sin embargo, Ibarra, Stoll y James recolectaron los puntos necesarios para darle la vuelta al marcador a favor de México y vencer a Argentina en la ciudad de Puebla. Por lo que ahora, después de verse las caras ante la albiceleste en su despedida en la Ciudad de México, los 12 guerreros se enfocarán en el Mundial. México está tomando ritmo, no tuvo su mejor partido pero jugó bien, supo cerrar, supo ganar, muy bien, me gusta, obviamente a mí me gustaría ver más inclusión de gente joven, me gustaría ver más tiempo a Gael, me gustaría ver un poco más de Camargo, pero el equipo está bien. Veo espectacular a Fabián Jaimes, veo espectacular a Paco Cruz, creo que vienen buenas cosas. Pues mira, el tema es el Mundial, yo creo que pensar en una segunda ronda tiene que ser el objetivo uno, no está fácil, está complicado el grupo, pero lo van a pelear y yo confío que lo puedan. De esta manera, la selección mexicana de básquetbol se quedó con el triunfo 81-75 ante Argentina. Para Periódico Central, informó Jesús Palma.